Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Ayer cuando hablamos con el profesor Alexis Alzuru para invitarlo al programa, le decíamos, profe, lo vamos a poner, caramba, en una tarea, en un ejercicio difícil, complicado, porque le vamos a pedir un análisis de lo que está ocurriendo antes y lo que va a ocurrir durante y después del 21 de noviembre. Y entonces él me dice, no, chico, pero si eso es facilito, eso no es ninguna tarea difícil, eso ya sabemos que es lo que... Profesor Alzuru, un gran abrazo y un saludo desde aquí, desde Radio Caracas, para ti y para toda tu familia. Vale, ¿cómo estás? Bien, Mingo, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estás, Erika y el equipo? Buenos días, profesor Alzuru, un gusto saludarlo. Buenos días para ustedes, igualmente. Bueno, fíjate, ya adelantamos, pues, ¿no? El compromiso, el compromiso, el berenjenal en el que te estamos metiendo, ¿vale? Porque queremos... Como tú eres un estudioso de la política internacional y también, evidentemente, de la política y de lo que ocurre acá en Venezuela, nosotros colocábamos un tuit y decíamos, crudo, crudo análisis del antes, durante y después del 21 de noviembre, evidentemente que aquí en Venezuela. Entonces, yo no sé, ¿cómo quieres tú que desmenucemos este tema? Porque faltan ya muy pocos días para el 21 de noviembre. Hay campaña electoral, ¿verdad? Todos sabemos quiénes son los actores que están participando en esto. No sé si hasta qué punto vale la pena diferenciar de los que son del régimen y de los que son, entre comillas, de las oposiciones. Pero todos están metidos, pues, en este circo electoral. Entonces, yo quisiera que tú nos contaras tu análisis. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos, Alzuru? ¿Qué va a ocurrir ese día de las elecciones donde hay encuestas serias como meganálisis que dice que rondará el 70% la abstención? ¿Y qué va a pasar después cuando hay gente que dice que se le va a hacer un fo gigantesco a todos estos actores políticos que han mal gobernado el país por más de 20 años? Bueno, antes que todo, como siempre, un saludo a la audiencia, ¿no? A tu audiencia que te acompaña todos los días. Y, bueno, compartir con ellos, pues, la apreciación que tengo, las apreciaciones que tengo. Yo diría, Mingo, comencemos tal cual el orden que tú le diste. Me parece un orden el adecuado que tiene que ver con qué está pasando ahorita, qué puede pasar de aquí al 21, qué puede pasar del 21 y qué puede pasar post-21. Bueno, yo te decía ayer que, efectivamente, me parece relativamente sencillo el análisis de aquí al 21 porque, al menos al sol de hoy, al día de hoy, todas las encuestas y todos los indicadores, los datos, el ambiente que hay en Venezuela, pues, te indica que, aun cuando resulte paradójico decirlo, un gobierno que tiene el 80% de rechazo, pues, va a ganar las elecciones. Y ganar las elecciones significa, básicamente, que va a obtener la mayoría de las gobernaciones, la mayoría de las alcaldías, la mayoría de los consejos municipales y la mayoría de los consejos legislativos. Es decir, creo que ahí es poco probable que haya alguna sorpresa. Esa es la verdad. Otro dato que te dan todas las encuestas, todos los estudios de opinión, es que, bueno, efectivamente, la abstención va a ser importante. Algunos te la ubican en el 60%, otros te la ubican en el 70%, pero, en todo caso, estamos hablando de una participación que puede estar rondando los 9 millones o 10 millones de electores solamente. Y el gobierno, con apenas una maquinaria que le esté en capacidad de mover alrededor de 3 millones, 3 millones y medio, pues, se va a apoderar aún más de las instituciones nacionales, regionales y locales. Bueno, ese es más o menos el escenario. Creo que va a pasar poco. Va a haber una campaña, digamos, moderada, aun cuando hay una gran expectativa por los efectos, más que por la campaña misma, por lo que va a pasar posteriormente. Pero antes de pasar, digamos, al post, porque el día de las elecciones tampoco creo que vaya a pasar algo extraordinario. Creo que la gente va a salir a votar. Al gobierno le interesa que sea una votación lo más pacífica posible, que sea lo más transparente, entre comillas, posible, para validarse, para relegitimarse, porque él no se relegitima solo Maduro. Se relegitima la Asamblea Nacional. Se relegitima Maduro la Asamblea Nacional y con él su proyecto país. Un proyecto país que ha venido perfilando cada vez más. Pero, entonces, antes de pasar ese post, la pregunta que uno como venezolano, o por lo menos yo como venezolano me hago, es cómo es posible que nosotros tengamos una dirigencia opositora, hayamos tenido una dirigencia opositora, que se equivoque. Mejor, déjame reformular la pregunta. Es factible creer, es posible que uno pueda creer como venezolano, que hayan dirigentes de oposición que sistemáticamente se equivocan. Sí. Eso es factible creerlo. Alguien puede, sabemos que el cerebro está diseñado para tropezar con la misma piedra de manera sistemática, a menos que tú deliberadamente, de manera intencionada, hagas una corrección de tus acciones y de tus decisiones. Pero es que la oposición venezolana no es un sujeto, son muchos. Y hay distintos entornos. Si tú agarras cualquier líder de la oposición, descubres que él tiene un entorno de asesores, un entorno de financiistas, un entorno de publicistas, un entorno de periodistas, etc. Ahora, es factible que gente que ha administrado, esta gente que ha administrado la oposición en Venezuela se haya equivocado durante 21 años. Y la última equivocación fue justamente este, digamos, esta decisión de establecer en paralelo dos procesos que son, eran extremadamente importantes para el país, pero extremadamente complejos de administrar, que era avanzar en una negociación con Maduro y en paralelo avanzar en un proceso electoral. Las regionales, que las regionales en Venezuela no han tenido un, digamos, una significación tremendamente importante, ¿no? Nunca la han tenido, pero en esta ocasión la tenía. Entonces, la pregunta que uno se hace es ¿cómo es que unos dirigentes que se han equivocado durante 20 años nuevamente se equivocan al establecer, al permitir que dos procesos que eran tan sustantivos corrieran en paralelo? Cuando ellos saben que no tienen la posibilidad o no tenían ni los recursos, ni el Estado anímico, ni una población con condiciones de soportar dos procesos que pudiesen dinamitarse el uno al otro, sabotearse el uno al otro, porque si el proceso, digamos, de negociación en México iba mal, pues los efectos sobre el proceso electoral iban a ser catastróficos como efectivamente ocurrió. Eso era perfectamente predecible. Era perfectamente predecible. Lo dijimos en uno de tus programas, yo lo dije explícitamente en uno de tus programas. Lo peor que puede hacer la oposición es avanzar en un proceso de negociación en paralelo con unas elecciones que son claves. ¿Por qué? Porque el gobierno necesitaba una derrota electoral. Y no se la pudimos propinar, no se la vamos a poder propinar. Y no se la vamos a poder, no se va a poder lograr esa meta por una decisión política que fue exclusiva de la oposición, no fue de Maduro. Fue de la oposición. Maduro invitó a una negociación. Bueno, tú le puedes decir perfectamente después de siete años que tiene en el gobierno decirle, mire, señor, espérense un momentico, vamos a salir de las elecciones regionales y después en el post vamos a la negociación. No, pero se aceptó. ¿Por qué se acepta? Bueno, se acepta porque se sabía que si la negociación fracasaba o se suspendía como en efecto se suspendió, pues iba a ser devastador para el elector, para la audiencia opositora. opositora. Fíjate que tú tienes un liderazgo opositor que se ha equivocado sistemáticamente, pero se ha equivocado en momentos cruciales donde el elector, el venezolano que está en la acera opositora necesitaba levantar su estado anímico, sus emociones, sus expectativas, necesitaba un empujón emocional para decirlo de una manera muy sencilla. Claro. Es la pregunta que uno como venezolano se tiene que hacer eso ha sido solo equivocación o es que esta gente está en otra cosa. Sí, como si se hubiese equivocado a Drede. Lo he dicho en varios programas tuyos, yo creo que aquí hay gente que está en otra cosa. Yo creo que los decisores de hacer estos dos procesos en paralelo que son básicamente el G4, un G4 administrado por Leopoldo López y por el presidente, este presidente interino Juan Guaidó que de presidente tiene poco pero de empleado de Leopoldo López tiene mucho, pues ellos son los responsables. Ahora, es factible que ellos se puedan volver a equivocar durante dos décadas. Yo creo que los venezolanos tenemos que hacer esa pregunta y responderla. Cada quien en su casa, cada quien en su carro, cada quien donde esté, se tiene que hacer esa pregunta porque es la única forma, si nosotros nos tomamos un minuto y nos hacemos esta pregunta, pues comenzaremos a rebanar, por así decir, un liderazgo que le ha hecho muchísimo daño al país porque no ha permitido que se consolide una oposición que le pueda hacer frente a un gobierno bueno, que está haciendo su trabajo. Y el interinato mismo también no tiene responsabilidad en eso, no le ha hecho mucho daño al accionar político de la oposición. ¿Cuánto tiempo dura el interinato? Porque uno sabe que en el interin nos vemos, bueno, ese es un lapso pequeño, entonces interinato es un tiempo que tiene un principio y un final que prescribe, pero aquí el interinato parece que es eterno, ¿no? Y Guaidó sigue siendo presidente de la asamblea y sigue siendo el presidente del interinato y tú pones y pides un balance del interinato y a qué llegas, cuál es la conclusión a la que llegas y ayer se estaban sacando los trapos al sol en relación con monómeros profesor Alzuro. Un desastre lo que es. Lo vi, lo vi. Creo que lo vemos todos los venezolanos. Eso da pena, vale. Lo suelo y lo que estamos dentro. Ahora, respecto de Guaidó, permíteme corregirte, yo insisto, yo creo que Guaidó no es el presidente, el presidente es Leopoldo López. Y Guaidó es un funcionario que además no tiene ni siquiera criterio administrativo y eso lo demuestra el caso de las empresas que están en el extranjero. Pero en todo caso, por supuesto que el interinato lo único que ha permitido, entre otras cosas, es defundar refundar aún más las expectativas y el estado emocional del venezolano porque la guerra que se está dando en Venezuela tiene como frente de batalla el estado de ánimo de los venezolanos. El territorio en el que se está disputando el poder en Venezuela es un territorio estrictamente emocional y que ha hecho la oposición sistemáticamente dinamitar el estado emocional de su público de su audiencia. Bueno, esto es lo insólito. Ahora, en política eso no son errores. No pueden ser errores. Por eso yo creo que hay que revisar el caso López más que el caso Guaidó. El caso López hay que revisarlo en Venezuela. Hay que hacer una investigación más o menos más a fondo en Venezuela sobre López. Claro. Porque yo creo que López más que un político ya lo he dicho en varios programas tuyos es un funcionario de inteligencia política. Un funcionario de inteligencia política no es un traidor déjame decirte no es un traidor no es un tipo que juega y da puñaladas traperas a su compañero no, no, no. Un funcionario de inteligencia política es un tipo que está trabajando para objetivos concretos del grupo al cual pertenece. Creo que López es un funcionario de inteligencia política no solo de Maduro sino de un proyecto continental que hay en América. Profe, tenemos que hacer un pequeño paréntesis que voy en esta conversación con Alexis Alzuru como siempre lo conocen doctor en ciencias políticas filósofo profesor universitario Alexis Alzuru va a continuar pero eso será en momentos porque tenemos este intervalo comercial. un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios conmigo. Bueno, ¿cuál es el mensaje institucional hoy de la bomba de terrazas del club hípico? Vamos a plantearlo de manera sencilla. Si tú te comes la luz eres un bruto eres un bruto un animal eres un bruto si tú te comes la luz eres un bruto si tú respetas el semáforo eres inteligente si tú respetas las normas de tránsito eres una persona eres un ciudadano decente si te comes la luz eres un bruto y la gente debe empezar a señalarte mira donde va ese bruto que se comió la luz roja mira donde va aquella bruta mira lo que hizo se comió la luz roja así que este es un gran mensaje amigos vamos a decirlo no románticamente de manera cruda y tajante bruto el que se come la luz aplauso el que respeta el semáforo este es el mensaje de hoy de la estación de servicio terrazas del club hípico calidad y servicio de primera clase bueno yo el lunes les mostré el panetone de a kilo de un kilo ayer el de medio kilo y hoy les quiero mostrar los mini panetones de la pastelería del corso por supuesto este que está aquí el que tiene el lacito dorado es frutas fruticas y el que tiene el lacito morado es chocolate este es un gran obsequio esto es una maravilla de obsequio obsequio corporativo y obsequio personal y familiar pero deben mandar hacerlos estos mini panetones que los voy a colocar por aquí en la pastelería del corso y a donde va a mandar a hacerlos aquí 9458497 del corso la pastelería italiana por tradición y excelencia como me gusta hablar de mis amigos de distasi motors distasi motors es el concesionario honda que pica adelante en precios condiciones y servicio y eso usted lo comprueba en su departamento de carros usados si usted necesita vender su carro no se meta a brujo sin conocer las hierbas no lo haga usted tiene unos profesionales que es la gente de distasi motors que va a hacer tremendo negocio y usted se queda tranquilo vendiendo su carro a través de distasi motors necesita comprar un carro usado en perfectas condiciones que se lo dan en garantía además le dan con una garantía de eso solamente lo hace distasi motors bueno en su instagram distasi motors el concesionario honda y taller honda de venezuela en los palos grandes puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve rcr 750 am porque lo bueno une periodista espontáneo frontal observador inconforme con mucho que decir y escuchar regresamos por todos los medios conmigo solo critican y no proponen 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 es una tabla que nos mandan a hacer todos los días solo critican y no proponen solo critican y no proponen solo critican y no proponen un solo mujer. Así es, hombre, así es. Precisamente ese es el comentario de David Gavante que dice, ¿por qué no dejan de hablar tonterías y se lanzan ustedes? Solo critican y no proponen. Que es reiterado. Es una reiterada inquietud. Es una plana que tienen en la oposición. Porque bueno, siempre hay la duda, profesor Alzuru, de que bueno, esta es la posición que tenemos y es la que ha hecho algo por salir del régimen. No te metas con Leopoldo, no te metas con Guaidó, no te metas con Ramos Ayub, no te metas con Julio Borges, porque ellos son el futuro. Sí, sin embargo, también José Guevara le pregunta que si ahora el culpable es Guaidó y no Chávez y Maduro. Ya en parte usted lo respondió diciendo que, alegando que era Leopoldo López un poco quien estaba detrás de todo esto. Y tenemos a Iris, muchacho, que quisiera saber que le respondiera la posibilidad de construir república, que si acaso es viable. Y también hay otra inquietud en relación con la cifra que usted dice que pudiera haber de votantes, 10 millones. Hay personas a quienes consideran que esa cifra es bastante alta. Sí, puede ser. Pero déjame responder brevemente las primeras observaciones. Mira, estemos claros, en Venezuela hubo un proyecto que lideró Hugo Chávez con unos objetivos y ese proyecto tenías varias fases. Una fase, de la primera fase estamos saliendo prácticamente ahora. No es que esa primera fase ha llevado varios capítulos, pero ha sido una sola fase que ha sido un proceso, esa fase consistía en el proceso de desmantelamiento de las instituciones, de la cultura, de las prácticas, de los valores, de la democracia del 57. Es decir, un proyecto de envergadura porque desmantelar una cultura, unos hábitos, unas costumbres, unas maneras, unas instituciones, un sistema normativo, pues cuesta mucho y en eso Chávez fue bastante claro. Es decir, que él no es responsable de nada, ni Chávez ni Maduro. Ellos están montados en un proyecto, eso hay que entenderlo. ¿Me explico? Entonces, yo no puedo decir que ellos destruyeron a Venezuela, sí, por supuesto, para montar su proyecto. De eso se trata, no se trata de otra cosa. Entonces, yo no lo puedo responsabilizar a ellos. Ellos llegaron y Chávez fue clarísimo. Si algo, uno tiene que agradecerle a Hugo Chávez, es que desde que él era candidato, él fue transparente con Venezuela. Él le dijo, mi ideal es Cuba. Eso no lo dijo yo. Eso está, eso está, todos los documentos en Venezuela, todos los periódicos en Venezuela, las radios, o sea, eso está documentado por la propia voz, la propia pluma y los propios planes de Chávez. El proceso de desmantelamiento se prolongó más de lo previsto por la resistencia que se lee de la población venezolana, de esa población demócrata. Ahora, ¿a quién le correspondía construir un modelo alternativo? ¿A Chávez? No, pero es que él está desarrollando su modelo. ¿A Maduro? No, porque él estaba desarrollando su modelo y está desarrollando su modelo. a la oposición, a quienes adversamos, a Hugo Chávez siendo candidato, siendo presidente y a Maduro siendo candidato y siendo presidente. De modo que la responsabilidad de conseguir una transición en Venezuela, salir, desplazar un modelo que estaba instalándose era nuestra, de la gente de oposición, no era de ellos. Eso es un error, digamos, de sentido común pensar que Chávez iba a desmantelar su propio proyecto. Eso no tiene ningún sentido ni en la vida personal de nadie. O sea, tú no puedes desmantelar tu proyecto de vida mismo. ¿Me explico? Eso es autodestruirse, ellos no se han autodestruido, ellos han desmantelado una sociedad que no les interesa para nada, no les interesaba. Ahora Maduro va a un proyecto que ha perfilado cada vez más. Entonces, separemos las responsabilidades. Aquí hay una responsabilidad clara y en el último periodo, en el último tramo de este proceso de 21 años, pues hay una responsabilidad con nombre de apellido. O sea, nadie puede no hablar de un gobierno interino que fue instalado. Yo no tengo la culpa. Yo no tienes la culpa. Eso lo decidieron ellos. Eso lo decidió una élite. El gobierno interino lo decidió una élite y lo estableció una élite. Una élite cuyo líder visible se llama Leopoldo López y un presidente digamos de título, pero no de ejecución. Suyo nombre se llama Juan Coeidó. Ellos son los responsables de lo que han hecho y han hecho un desastre. Esa es la verdad. Un desastre que va desde un desastre económico, institucional, moral y político. Eso no es cualquier cosa. No es cualquier cosa porque ese desastre le ha permitido a Maduro perfilar un modelo que va a una segunda etapa a partir de los próximos meses. Yo creo que a partir del 21 viene una fase que se va a prolongar hasta el 24, hasta las elecciones presidenciales del 24. Y esa fase larga que viene no veo lleva varias cosas, varios asuntos concretos. Una fase que se inicia el 21 inmediatamente vamos a ir a un proceso de restablecimiento de la negociación en México. ¿Por qué? Porque a Maduro le va a interesar aún más después de las elecciones afianzar la legitimidad de su gobierno, afianzar la legitimidad de su parlamento y de sus gobernadores y alcaldes con tres objetivos muy claros. Uno puesto en el largo plazo en el 24 para reelegirse, uno que tiene que ver con la ratificación de un sistema de normativo de leyes que está en el parlamento, en su parlamento, que le van a permitir captar dinero, pero captar dinero ¿para qué? Para seguir trabajando en un modelo político muy claro, donde no habrá libertades y habrá un, digamos, una mediana mejoría, una pequeña o modesta mejoría de la economía venezolana. A Maduro le interesa mejorar lo más posible la economía venezolana para confiscar más aún las libertades políticas. Es un modelo que no es un modelo de Maduro, es un modelo claro. Pero también hay un evento electoral que dicen muchos entendidos que ya está pactado y pautado que es el referéndum revocatorio para el año que viene antes de las elecciones del 24. Y entonces también basada en lo que le estoy escuchando, usted dice que Maduro va a una segunda etapa después de estas elecciones del 21 de noviembre, entonces ¿qué va a pasar con el reconocimiento de los más de 50 países al interinato? Bueno, es que el interinato está prácticamente fenecido ahorita, antes del 21. Saca tú la cuenta, después del 21 pues tú procederás a meterlo con un capilla ardiente y el 5 de enero le vas a poner la lápida, lo llevas al cementerio y se acabó el asunto, ¿me explico? O sea, hay un proceso muy claro con el gobierno interino, unos lapsos de tiempo, hay un lapso de tiempo político, estrictamente político, que está corriendo, en ese lapso de tiempo político, digamos, pasamos, en mi lectura, pasamos de un gobierno interino en estado comatoso a un gobierno interino que le van a sacar los aparatos y lo van a dejar morir el 21 de noviembre. por eso es que Julio Borges entró en conflicto con el gobierno interino. ¿Por qué? Porque ellos se están disputando ahorita el posicionamiento de la oposición, del liderazgo de los partidos, de los nombres que van a estar a partir del 21 para entrar en juego a partir de enero, tomar las riendas de la oposición y perfilar la candidatura, el candidato presidencial. A primero la justicia le interesa liquidar por completo este asunto con voluntad popular y con el gobierno interino a partir del 21 de noviembre. Ahora, la lápida, bueno, tú vas a meter en capilla ardiente al gobierno interino hasta el 5 de enero, en el 5 de enero lo liquidaste por completo, te olvidas de Guaidó, de voluntad popular, etcétera, y a lo mejor aparece Capriles como una figura política. Qué bueno que lo menciona profesor Alzur, qué bueno que menciona Capriles, porque aquí le preguntan precisamente por qué culpa solo a Leopoldo López y no a Capriles quien, según el pollo Carvajal, si había ganado las elecciones. Por ejemplo. Por una razón muy simple, digo simple porque lo podemos revisar, o sea, cualquier persona que revise la reciente historia desde el año 14 para acá va a descubrir que en los eventos más significativos, más decisivos para avanzar en la transición, en una posible transición en Venezuela en los picos estuvo fue Leopoldo López, no estuvo Capriles. Es decir, quien administró el efecto sobre el estado emocional del venezolano en los picos ha sido López, no Capriles. Capriles ha sido un político de segunda, si tú quieres, un tipo que ha cometido muchos errores, como muchos han cometido errores, pero es que los errores que ha cometido Leopoldo han sido errores en momentos picos para concretar la democracia, eso basta ver, revisar con cierta imparcialidad lo que ha ocurrido en Venezuela desde el año 2014 hasta el 21, pero dejemos eso aparte. No, y ya tenemos que despedirnos, tenemos que despedirnos profe, porque se agotó el tiempo. Ah, caramba, se agotó el programa. Qué buena conversación, profesor Alzuro. ¿Cuándo podemos seguir conversando sobre estos temas, Vale? Cuando, bueno, cuando tú siempre estás, yo estoy a la orden de ustedes siempre. Yo lo sé, yo lo sé. Bueno, te vamos a llamar muy pronto. Tú sacas la cuenta y me avisas. Claro que sí. Claro que sí. Está bien. Un gran abrazo, Alexis Alzuru, amigos, qué buena, verdad, la conversación con Alzuru. Las interpretaciones finales de todo lo conversado acá, como siempre, de ustedes, y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.